Hoy quiero grabar porque quiero acordarme después de este día, porque es mi cumpleaños. ¿Quieres acordarte después de este día por qué es tu cumpleaños? ¿O quieres acordarte de este día para después porque hoy es tu cumpleaños? Es que es como, quiero acordarme de por qué es mi cumpleaños, porque naciste, ¿no? Bueno, o sea, quiero tener un video grabado para recordar este cumpleaños. Porque el año pasado ya hacíamos videos, pero no grabé nada en mi cumpleaños. Y este fue un sábado y estábamos en la iglesia y todo, y estuvo así chido pues, pero no grabé nada. Entonces después pensé, ah, pues quisiera como tener video de ese día para acordarme de lo que hice y cómo me la pasé y todo, pero pues no, no lo tengo. Así que hoy sí lo vamos a hacer, o sea, yo digo. ¿Qué bien? Así que hoy sí lo voy a grabar lo que estamos haciendo para después ver este video y acordarme de lo que hicimos en mi cumpleaños número 23. Sí. 23. Así que de todos modos no va a ser como la gran cosa porque estamos haciendo cosas normales, pero no le hace porque de todos modos no lo vamos a pasar bien y ya después podemos ver el video. Así que ahorita vamos, es domingo y ahorita vamos a comprar nuestras cosas en donde creen. Igual. Pero de todos modos sí, me gusta ir ahí porque ya nos distraemos un rato, a veces estábiendo puros árboles. Secos. Árboles secos y piedras. Ya pues puedes ver gente a veces, entonces es emocionante ver gente. Así que vamos a ir ahí a la tienda y ya después vamos a regresar a la casa y a ver qué hacemos para divertirnos un rato. ¿Verdad? Sí. Vale, pues. Yo creo que vamos a ver videos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De qué? De... De caídas. Ay, de tus videos. Todo el día viendo videos. Toda la noche viendo videos. Toda la mañana viendo videos. Están chidas pues. Están bien chidas. Así que... Ver videos a lo mejor. Entonces nos vamos al ratito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estabamos comprando pan y ya no hay del que yo como, así que vamos a tener que probar otra cosa, es que ya no me dijo, ponte a grabar ahora que es mi cumpleaños quiero ser consentida y ya este, estamos grabando, bueno, y ya este, pero aquí hay una infinidad de panes aquí, nada que haya nada más pan bimbo y wonder, y ya, aquí hay un montonón, pero sabe, por eso hay mucha variedad y no sabes ni que, ni que probar. Dog Chow, aguas, completo, eso para que es para adultos? Strong dogs, perros fuertes, tonsi, tonsi, grand dog food, que estas haciendo, comprando la comida del Zeus por primera vez en la vida? Que no manche, ya se acabo un jaco, la lengua como un perro claco, si no, eso esta bien, urina Dog Chow, donde se lo colocamos? Dog Chow, ahí lléveselo, ahí es su maceta, jajaja, que maniobra esta haciendo? Dog Chow, ay benito, si puedes o no, jajaja, listo, chao, listo, como es cierto, despues de haber comprado la, mas fuerte, mas fuerte, porque ahi decía, para perrones fuertes, big dogs, que siempre, que siempre no, que mejor de otro, jajaja, que siempre no, jajaja, jajaja, es presumido, es que es perros para ¿como? para perros, que trabajan duro, mas que tenía muchos años que yo un día dije, quisiera tener un perro, bueno ahorita lo estoy inventando para comprarle cronetas de pedigrí, y no porque decían, ese perro tiene pedigrí, y yo dije, ese perro es de pedigrí, está el perrón, y ya cuando van diciendo que no era pedigrí de comida, de la marca, sino que era como perro de raza pues, y yo, y ya cuando ya tuve mi perro, voy a la tienda bien campante, cuánto cuesta el kilo de pedigrí, costaba 50 y, quién sabe qué, el kilo, y yo, no, si me dijeron que costaba como 20 pesos, ese es el perrón, no, ese es el perrón, y desde ahí le compré puro perrón, pero hoy es diferente, mi perro vive en Estados Unidos, así que, le toca comer, pedigrí, son puras piedritas cero, son cafeses, ah, hasta más rápido se pone, no, ese pedigrí si es bueno entonces, buenísimo, pero como se ve pues mejor, mate o blanco, que como sea, mate o blanco, mate o brilloso, estamos aquí viendo los colores, porque Ana quiere pintar unas cosas que hizo, no se decide, y ya, está bien desesperante, pero es que ahí anda de curso, frijolito, es que aquí hay pa que rayes de todos los colores, están chidos los plumones, no? son chidos, voy a hacer una manualidad, bueno ya la empecé, pero ahorita, vení y me compro lo que ocupo para seguirle, y hice este corazón, y este, es una manualidad de reciclaje, una vez que estos son, de los, de lo que queda, del rollo del baño, los, como se llama, los tubitos, o que? los partes, y los doblas, y ya, los pegas, y ya me quedo así el corazón que hice, y ahorita lo voy a pintar, y este, le voy a poner brillitos y todo, y a ver como me queda, quise hacer un postre para mi cumpleaños, que es como un tipo de pie de queso, que me gusta, ya lo acabé, y le voy a poner arriba fresas, esta bien bueno, y el señor esta aquí, haciéndose unos pepinos, porque, su mujer no lo alimenta, verdad? No, lo llevas de broma, dice que, que ya es bien tarde, y que no hemos comido, es que yo no sabía que tenía hambre, entonces ya voy a hacer, meter esto al refri, y hacer de comer, unas dos horas está, ya comimos, y ahora, se suponía que me iba a esperar más rato para comerme el pie, pero, no, ya no puedo, tengo muchas ganas de comer, así que ya, me serví todo, se ve bien bueno, es una ambiciosa la morra, nos habíamos quedado que iba a hacer después, es que le dije, comemos y ya, y este, después de un rato, ya nos comemos una rebanada de pie, y pues bien poquitito rato paso y yo, yo creo que ya, pero llevamos como unos diez minutos, que acabamos de comer, es que ya al postre, pues no dije cuanto rato, yo todavía no me acabo, no, ya acabé, pero, todavía ni siquiera baja, aquí todavía siento la hamburguesa, tengo un ertrebo, que acabamos de comer, sin embargo, curso despues de comer, Arale Bueno, ahora sí, ya estamos otra vez comiendo pie Pero como dijo el Benny que le gustó Entonces lo quise grabar Porque dije, este momento hay que recordarlo ¿Sí está bueno entonces? ¿Sí está bueno entonces? La fresa Así que bueno, este ha sido nuestro día Gracias por ver este video Nos la pasamos muy bien hoy Y este, vamos a seguir grabando Y subiendo más videos Así que, gracias y saludos a todos ¿Quién es el hombre de mí? ¿Quién es el hombre de mí? ¡Gracias!